¡Suscríbete! Hola, hola No le pope ¿What? Ahí está Eh, va, entonces Esta serie Bueno, como ya lo vieron en el título Es una nueva serie que vamos a estar haciendo con Pablo Va a ser una serie de la 1.16.3 Para ser exactos Y Pues que esta serie Va a ser una serie Sin editar, o sea, va a ser una serie que En ningún momento vamos a Bueno, aparte de la intro Obviamente, solo la intro La voy a poner y ya está, ¿me entiendes? Entonces, pero esta serie No va a ser editada Va a ser lo más cruda posible Para que vean De que no estamos ¿Cómo se le dice? No estemos Sacando cosas del creativo O cosas así, porque ya me la veo venir De que digan, ah, es que cortaste ese pedazo Porque es que hablaste cosas del creativo Mentiras, mentiras y calumnias Nada que ver No le agarramos nada del creativo Como diría el licenciado ¿Cómo? 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 ¿Cómo dijiste? Como diría el licenciado No Eso no es posible Entonces Entonces, esta serie va a ser Esperemos que sea lo bastante tensa Como para hacer más de 100 capítulos Y pues De que si no avanzamos mucho En un capítulo Ya saben que es para Pues Hacer más capítulos Porque el chiste es No, en dos días No terminar el intro ¿Me entienden? Entonces He explicado todo esto Empezamos con la serie Y también Les quería decir de que Gracias a todos Por el apoyo De los anteriores videos Y también Que me sigan En mis redes sociales Estarán En la descripción Porque obviamente No las puedo poner en cámara Por lo mismo de que pues No voy a editar este video Pero Estarán en la descripción Al igual que la de Pablo Y Sin más dilatación Comenzamos Esta serie Aquí es cuando Tendría que haber Hecho un corte Pero como Estamos Escatimando En gastos Pues Pero Es crudo Es crudo Cabal Ahora ¿Cómo vamos de aquí? Te voy a tardar Ahí está Ahí está Lo que yo te iba a decir De cómo es a los pájaros acá Sí, sí, sí Me da miedo Esto para que lo sepan Pablo lo hizo Por poner su pajarito Que Igual Este no era su pájaro Era un igual El mío Porque este es el azulito mío Se le murió Gracias a una flecha Entonces Porque Entramos al server Y Lo raro de esto Es de que Entramos Y al parecer Creo que Pablo Se quedó un rato Y creo que Un esqueleto Lo mató El pájaro Creo que sí Fue así ¿Verdad, Pablo? Sí Le hizo alto El choc No La verdad Entonces Los pájaros Esperemos De que Los podamos Mantener Toda la serie Van a ser Como unos compañeles Fieles Para nosotros No sé Por cuánto Tiempo Pero Si se nos Si se nos O sea Aunque nosotros Nos muramos Igual los pájaros Van a seguir vivos Pero el chiste Es que nos vuelvan a encontrar Depende Si un esqueleto Como el que mató El mío Bueno, también ¡Eh! Oveja Oveja Le hacía la técnica Del 2vp Como darle 70 clics Por segundo 70 clics Cabal A ver Esto ¡Eh! Ahí está A ver ¡Eh! Ahí estamos Agarramos Hacemos ¡Uy! ¡Pad! El ajo ¿Qué onda? Sí, mucho a laje Demasiado No, y aparte Hay que ir juntos Porque si no Estamos cargando ¡Uy! ¡Mira lo que encontré! ¿Qué? ¡Mira! Es como el La combinación de Para que sea Conjunto con el Con el mío Ah, sí, es cierto Ahí está Ah, un verdecito O la paga ¡Sí! Otra cosa Sí, sí, ahí está Otra cosa es de que Si ustedes miran El video Y a veces No se miran Que tiene Como Bajones De FPS Ya saben De que como Que no tenemos Una máquina Y la nace Y como Tenemos que hacer Lo que vamos Y O sea, estamos A 1.16 O sea, no se van a esperar De que la serie Vaya a ir del todo Vaya a 4K ¿Me entienden? Tipo así Tenga 120 FPS Full 4K Cabal Así que Eso Porque Luego van a decir Oh, es que No podemos disfrutar El video Porque Lo que pasa es Que no lo miramos A 60 cuadros Bueno, literalmente Yo creo que No sé si Todos los videos O creo Creo que no sé Si todos los videos Están a O la mayoría Son a 30 cuadros Menos de los que dicen 1.80 60 cuadros Creo Si no estoy mal Si Los directos Si, pero los directos Son a 30 cuadros Así que no se creen La verdad Si Depende de que tengas Una PC de la NASA Pues ahí es diferente O sea, literalmente Ni la mejor PC de la NASA Puede Hacer streams En En 60 frames O sea, como En 60 frames True facts A ver ¿Vos dónde te fuiste? Ya me Ya te perdí Eh Ahorita te busco Dale Dale Me siento poderoso Con la piel Como que Quiere Te mate O Se pone Enfrente El pajarito Para que Le pegue Un Picasso Como que Quiere que Te la ponga Te la pongo Pone Dice Quiere que Te la ponga Casi Si no me ha dado Cuanto Me hacía Un Un Asado De De Antes No 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 En En este capítulo Lo que pensamos Hacer Con el Pablo Es Probablemente Hacer una casa ¿Eso con que era? Con hierro No 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 ¿Qué era? Entonces Lo que pensamos Hacer con Pablo Es hacer La ¿Cómo se dice? La casa Una casa provisional Y mientras Así Es una cosa Ahora te la digo Son Menos 140 A la madre ¿Qué era? 67 Menos 140 67 Y la otra 110 Menos 110 Perdón Vamos a ver Hacemos Unos Hornitos A ver Ya te vi Oh Ahí hay horno Por si te interesa No Manche Suerte De que no estamos En 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 el En el En el ¿Qué? Extremo Porque Cabal Ahí sí me hace Te pongo tierno Cabal A ver Esta madera No la llevamos Fíjate La ponga No No te la puedo Poner Otea Andale No llego Ni Escú Estoy peleando Con zombis Aro Huelco Hostia Está bien Está bien feo ¿Eh? No 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 me gusta No me gusta Que te quito Que te quito Que te quito Ay Ven para acá Pelotor Ah La fallaste Andale Andale Por Jiri Mi Paja Es re Necio Si El mío También Está Con Necio Ahorita Vamos a Hacer Más Maderas Si Esta Madera La Ponemos Acá Y A ver Necesito Cederme Estoy solo Vení Para acá Que te la pongo Vení Uy Uy La Ah Está Muerto Uy Muero 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 Eh Corre 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 Te la salgo Pa Eh Ya Balí 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 Pero si ya no hay nadie No puedo sacarlas Pepe Ah Pepe No No Ay Pero si hay un arquero Pero no hay ningún arquero Ay Pepe No manches güey Te estás corriendo por la nada Nadie te estás persiguiendo Ah Bueno ahora si Eh No No Güey Pero Pero Correte de ahí Venite 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 Yo estoy Ah 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 No Ahí Ajá Por la chucha Uy No 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 morítete 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 a ah ah Ahora yo soy el que se va a morir ¡BRO! Nooo Al la madre Noooo 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 el lorito noooo Es Mira ahí Ah también se morió el loro Sii si pero ahora fue por un creeper Noooo Jajaja A Ah aquí están tus cosas eh Pero es que me la agarren No sé ¡Me dame un amor amor! Primera muerte, primera muerte Ni siquiera sé dónde están las cosas Ah, sí están aquí No manches Las tuyas son las primeras que encontraron las mías Son las segundas No sé dónde están las tuyas No sé dónde están las mías La verdad que no sé Ay, la madre me empujó re feo Ay, ¿tener las cosas? Ya, tengo Ay, ¡corro! ¡Corro! Vamos, vamos, su cebo, su cebo ¿Dónde está el cebo? ¡A la madre! Agarraste las otras No Pero es que no sé dónde están las cosas ¡Pollo! ¡Pollito! ¡Murió Juan! ¿En serio? ¡Murió Juan! ¡No, F! ¡Juan! Ya empezamos bien la serie Sí, cabrón Empezamos re bien ¡Juan! ¡Extraño! ¡Juan! La gran chica con las arañas Si es que si no es una cosa es otra ¡Ay! ¡Parte! ¡Ay, ay, ay! ¡Y pegan fuerte las... ¡Pim! ¡Hombre! ¡Ay! ¡No! ¡Y hay otra! La tercera ¡Nice! La cuarta La quinta Viene la cuarta ¿La quinta? La quinta ¡Ay! ¡No! ¡La sexta! La sexta un creep ¡Tenemos la parte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La hice! ¡Ay, sorte! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Es a la muerte! ¡Cruz, cruz, cruz, cruz! Exacto Uy Genial ¿Qué? ¿Saliste? Me voy a dormir ¿Y con qué cama? ¿Hiciste cama? Tengo cama, madre No manches, yo no tengo nada, literalmente, ahorita Yo te puedo dar cama Dale, ahorita, güey ¿Me puedes dar cortes? Salte, güey Si, señorita, salte No puedo dormir, eh Ah, esperate, esperate Y... Ya Así, ¿verdad? Ahora que se quemen todos El servidor choto Ahí está El servidor choto Ah, necesito hacer un par de cosas, eh Uy Uy, uy, uy ¿Querés venir conmigo o... Eh, sí, voy a ir contigo, pero dame chance Eh, paso al lado, eh Estoy en... Menos ciento setenta y nueve Setenta Menos ciento es cuarenta y ocho Apúrate a picar esto Y, uy, ahí está ¿Dónde dijiste que estabas? Choto ¿Dónde dijiste que estabas? Coordinadas Ah, a la madre, eh... Que ya voy bajando Eh, estoy en... Menos ciento setenta y nueve Setenta Menos doscientos cuarenta y ocho Menos doscientos setenta y nueve Menos doscientos setenta y nueve Setenta Menos doscientos setenta y nueve Menos doscientos setenta y nueve Vos tenés comida Hablando de... Eh, estoy por acá Ah, ya, pregúntame ¿Qué veo? Hola No, me va a matar ¿Cómo es mi maquillito? Yo No, 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 no Recargado Recargado Vení por acá ¿Qué es cochino? Ahí está Ay Eh, ¿eres sordo? Aquí yo Eh, sí Ah, bueno Creo que yo tengo Tengo dos Yo voy a cocinar Toda mi comida Dale Muera, 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 muera Muera, pescitos Muera Otro muerto Otro muerto Otro muerto Ah, necesito Piedra, necesito A ver Va, ahora necesitamos Encontrar un lugar Donde queramos Hacer la casa ¿Vos, Pablo? Sí True facts Pero para mí ¿Qué te espero Un cachito vos? No Yo te digo Pues porque Bueno Primero necesitamos Comida Ah, no No, no Aparece No, no Esto es triatón Es el nuez Yo creo que con Esto es suficiente Listo Y ahora venimos Acá Hacemos uno De estos Esto Ahí está Tiramos Hacemos una De esta Hacemos esto Hacemos También una ETA Y lo demás Lo guardan Eh, acá Da, da, da Modo Ahí va nomás Con el clara Ah, dale Modo desconectado Del palo, eh Sí Pero ahorita A ver Si ¿Vos con qué? ¿No se te ocurre Con algún material Que querías hacer La casa? Sí Con muchos Sí Pero ¿Cómo cuál? Eh Pues no sabía De qué Pero O sea O sea Hay muchos Hay muchos Hum Uff A ver Uy Hay más ay dios la de calamares que hay no 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 yo no quiero calamares yo quiero peces vení para acá pez peloso ahí está listo listo ahí está ah estoy ahí no no quería 5 medios de romántico 6 medios de maratones no gracias esto lo hacemos acá vamos a bajar para ver si encontramos algo más ahora va entrando micrófono en el hierro a ver hay más hay más dios ahora esta canción se está echando el palo en su casa que Yo he visto la venta de ella. Vale, vale, vale. Join the game. Uy. Qué bien, verdad? Tu du tu 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 tu. Otra vez, ella es colo, mismo. ¿Encontraste hierro? Sí, encontré hierro Ah, por eso ¿Encontraste carbón? Buah Sí, pero perdón Nos decían los mineros, eh, con tanto material que estamos encontrando Sí, sí Eh Eh, un minero Ahí está Ahí está Ahora esto lo ponemos alta Cocinamos más de eso Eh ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ay, Dios mío Uf, uf, uf Uf, eso no puede servir para la casa A ver Ya está listo hierro Ah, hierro Nah Bueno Solo tres Rayos Mínimo es algo ¿Qué es uno? Solo tres Pero esto es muy abajo Traición Ah Esto es muy abajo No, pues, ¿cómo sabría decirte? O sea, seguiste el camino y luego, o sea, seguiste el camino que hice y luego seguiste ¿Tú sabes? Sí 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 Hola Hola ¿Por qué tiras de tu espada? What? Ah ¿Tiras de tu espada? Porque eso era una tía Ah Ah Ah, sí, hay un cuarto No vi Ya Nice Va, entonces ahora ¿Cómo, cuánto tendríamos de hierro? A ver, va Necesitamos 24 para la armadura Y como 9 para cosas peoras Yo tengo cuatro Vamos a hacer un pico y Y un pico Sí, yo me hice un pico y una pechera Ah Ah Madre, entonces encontraste un montón de hierro Sí, sí, sí Ahí está Y bajamos A la madre Ok Eh Tiro esto y tiro esto Está bueno A seguir Esto más 25 Ya tengo el título del video, lo vamos a llamar Pablo el Minero Pablo el Minero Está bueno el título Me da mucho Mucho crédito Cabal Es que encontrábamos diamantes ¿En qué capas acá? 12, va Esa es 17, dice Hombre Hombre Para diamantes Para 18 Ah, es 12, sí, sí Esa sí Güey, pero no encontraste diamantes El chiste no es avanzar tanto, eh No es tanto, tanto ¿Encontraste? Entonces Hay que tomarme escrito Más que No manches Güey, si es Si El título sí tiene sentido Man El El que Pablo el El Minero Buah El Minero Cuántos Cuántos Cuatro 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 Sí, sí La ice La ice La ice Bueno No puedo ver Ah, Dios santo Ah, y lápiz Ah bueno A ver Había que decir que soy pablo al minerio Me da por si querés Poner algo en el fondo Ah bueno Si yo ahorita lo que quiero es hierro Escucho zombies Tal vez hay una mina cerca Si, 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 definitiva Estaba buscando por arriba o algo así Escucho al lado también Ok Si, si, si Por aquí ha de haber Alguito ha de haber Ok Voy a ver si pico full para arriba Veo algo y si no tiene que estar como por acá Aquí está Mina, no, mineshaft Una mineshaft Una mineshaft Una ravine pero Con unos Che pasó Ah, vali Es que no están armadora Yo los estoy matando Debería hacerme un escudo Eso es lo que debería hacerme Si, true Y ahí está Que eso no No pide con los 600 de equilibrio Que puede sacar Wee, eh Alta mineshaft Si, si, si Si, tengo suerte La verdad O sea Diamantes Minehaft Bueno no, ravine Más bien La faca Hostia Aquí encuentro más diamantes No, es que es obligatorio Ok Trolleado Ahí está Está acá Vos también te viste trolleado Trolleado Ok Tengo oro ¿Dónde está? Ah, ya te vi Eh Aquí hay hierro Sí, ese es el que Quiero agarrar de hecho Pero no Te quieres agarrar Uy Ah ¿Por qué me mandaste un zombie? Me pegó un guantazo Un zombie Sí Un guantazo Bien hecho Bien hecho y derecho Uy, ese creeper Sí, guantazo Es el creeper Ese creeper Guantazo Viene derechito Guantazo Ay, caco Eh, esto es redstone Nah, fíjate Gua Gua, gua, gua A la madre alto Bueno Más Gua Gua Tu viniste Tu por acá No, yo no vine por acá ¿Por qué? Ah, vamos a escalar Poe El son Seguro Uy Uy Se mordea Ah, bueno que nadie me quiera embotar hinchado nos vamos a ir de aca hombre yo con ya cuatro diamantes ya la hago bueno yo li que bueno soy si yo creo que se quemaron tus cosas desde aqui lo vi no te creo que se me haya quemado todo pues yo desde aqui vi que te quemaste si pero se me ha quemado todo ay 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 uy 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 y me cae el vacío bueno te salvaste si 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 a un cola me quede wow ese arquero es dios eh no manches donde estaba mi tumba eh tu tumba que tumba dos ah mi lugar donde me mori eh ahi donde esta la lava que pedido hace un momento el pablo uy voy a salir con con que salga con cuatro diamantes de esto ya la hago lo siguiente que pasa se muere no ay no a ver a ver uah 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 donde estas? uy uah no 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 obvio que no ah bueno me la va a pasar chingando bravo inmobiliando ese bravo donde es que estaba la entrada de esto? aqui ahi a ver ponemos esto 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 tambien nos vamos a hacer un poco de piedra procesada ahi esto tambien eh aqui nos vamos a hacer un mojito para tirar la basura tenemos esto lana esto no esto si esto tambien ahi esta uff 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 donde estas por arriba? eehh llegando pero donde estas arriba? ah? estas hasta arriba ah bueno me podia tepear ah pero si es que se podia tepear si es que se podia tepear bueno yo no queria jugar a tepearla entonces pues si ahi caminando me voy a tepear ahi si se me lo puedo tepear ah ya esta pero yo no yo no me aco- no 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 te he visto por la- no no si me lo puedo tepear si tepeate tepeate ahi esta tu voles tu voles tene eh bueno anda con eso ya la hago no vuelvas a decir eso que te va a dar malazo de este con eso ya la hago guay 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 se la esta jugando a pablo eh modo jugársela de pablo oh jugármela ahi esta ahi esta quitamos esto esto quiere vamos a dar el oro esto aca esto tambien algo tiene nada eh quitamos esto y vamos a ver si guay 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 le pablorius el el minero experto eh literal es una mina de 5 guay eh recuperaste y hasta uno mas eh guay bueno yo decía no pues voy a picar aquí adelante vamos a lo mejor y junior no miro bien pero es que yo no piqué nada por eso es que te digo yo no piqué nada si eso me di cuenta si wey na 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 ya la hice ya la hice ya la hice ya la hice aquí no piqué nada y los de 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 los que te viven esto es para cuando encuentre pues obsidiana 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 enfaca Uy Oye ¿Qué? Eh... Tienes para error, ah Si, si Ah, está mal Te voy a pegarle una Ah ¿Qué era así? Así, ¿no? Ahora tengo dos ¿Cómo te podía pegar con esta? No Uy, entonces ¿Cómo se podía pegar con la otra? O sea, a ver Ok Ah, no se le puede Ajá, no se puede Qué raro Ajá Eh, yo creo que tú mejor nos vamos de esta... de esta mancha Porque parece que... Eso lo causa muerte Esta la podemos explotar ¿Será? ¿Cómo es? Si Así que me voy a ir encontrando... todo O sea, lo podemos explotar Bueno, si... si me dejan de... de balancear todos los monstruos Estaría chido, ¿no? Este dividido... Estaría muy chido Estaría demasiado chido... Estaría demasiado chido... Estaría demasiado chido... Qué chido Qué chido Un sos maje Ah... Anda a vos... Te mató a vos un esqueleto y te quejaste que yo... Me esté quejando de un ratón de moto Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Ay, no... O sea... ¿Cómo no pude...? O sea... ¿Cómo no pude verse...? O sea... Suerte... ¿Granugía? No... O sea... ¿Cómo vos no pude ver eso más bien? Pues sí, porque estaban medio escondidos los diamantes Bueno, eso también... Yo no sé tú, pero yo voy saliendo, ¿eh? Está bueno, pues a ver, te voy con más Dale, dale ¿Dónde estás? ¿Estoy subiendo? Ya ve... Ya... ¿Estás subiendo por acá? Sí, por las escaleras La... No ve, yo creo que estás... Perdón... Ay, Jesús, a mí me va a sudar... ¡Horror! Ok... O... 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 ¿Fuiste vos? Eh... Oye... ¿Qué? Que si ese creeper fuiste vos? No... Ese no fue mío Bueno, entonces... Es por lo que un creeper por ahí Ya regresamos, mamey Es que yo estoy ya afuera, o sea, ya estoy en la... En la parte de arriba Pero... ¿Y ya regresamos? O sea, ya... Y estamos mamey Sí, cabal Bueno... Yo la verdad O sea... Sí... ¿Esto hay algo? Guau... Esto no es... Eh... Un cubito de agua o algo así... A ver... ¿Qué onda con ese zombie que va detrás tuyo? Hello Y el otro se mete ahí... Ahí... Esa es... Como entrada y salida... No... Ah... Taratatatata... ¿Qué si vos? ¿Qué si vos? ¿Qué si? Buah... ¿Qué si, concha duela? Hora de explorar más de un hachazo, de manera es que de un hachazo sí me mató Con la hacha de diamante sí ¿Tienes hacha de diamante, Per? No, tengo hacha de diamante Y... oh, guajas El guuru Nooo, la bebé no La bebé hay que esperar a que crezca para matarla Igual bien sádico los vatos ¡Papalаюсь! ¡Huey! ¿Sabes qué... ¿Sabes qué nos podían haber servido? Bueno ¿Será que regresamos? ¡Villagers! ¡Blayagers! Hay una, ¿eh? No yo creo que son una tropa así sola Creo, no estoy seguro Creo que sí ¡Moruite! Ahí está Como te digo, ¿te recordaste de dónde? Del punto cero Aquí, literal Ay, Dios Son una banda Ándele Espada de diamante No, no, no Tranquilos, tranquilos, todos ustedes Mande Vaya Ay, 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 ay Manechátelos, burro No estoy Ay, Dios, espérame, espérame Soy Dios, mano, soy Dios Soy Dios Una ballesta Loco Mal prestigiado Loco, tengo una ballesta Loco ¿Está usada? Sí, obvio Mira, también tengo este El estandarte, pay Ah, bueno El estandarte, bueno Está bueno, vamos Está bueno Ah, chicos Yo te di Yo te di Va, bajamos, pues De una, de una, de una, de una De una Con un bloque Con un bloque Ah, bueno Qué bueno Qué bueno Son doscientos Sí, son doscientos Y aquí tengo Tengo ciento y pico Literal Vos, vos, vos Puedes venir donde yo estoy Por favor Escapá Escapá de ahí Es que no puedo Son doscientos Literalmente En lo que uno recarga No te dispan Es como que no puedo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Corre Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo No, no Me morí Me morí Me morí Me morí Me morí Me morí No, me morí Corre 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 No Son una Ay Son una banda De verdad Por Dios Y como Me están esperando Ahí abajo Corre 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 Ya no te persiguen Bien Me persiguen Y son Son muchos Boa Ay No tengo No 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 Voy 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 Apurate 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 Ah Andale Ay Ay Atrás 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 Corre 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 ¡Aaaah! ¡Corre, Leonor! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Eh, bueno, esto no se corre, eh ¡Aaah! ¡Aaah! Pues eso es... eso es pelotudo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pelear contra ellos? ¡Ey, todos contra... ¡Todos contra ti! ¡Ay no! Mentiras La puedo hacer, la puedo hacer ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Los mobs, eh! ¡Los mobs! ¡Me saco el mago pro, eh! ¡Me saco el mago pro! ¡Me lo saco! ¡Me lo saco! ¡No! ¡Con eso no me lo saco! ¡Andale! ¡Oh, jesús! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, man! ¡Ah! ¡Y lo peor es que hay mobs! ¡Genial! ¡Man! ¿Sabes cuánto tengo? Cuando tengo tres estandartes Estos Chilo, nos va a servir para nada Luego con el creeper Oh man So we're back in the mine Uy, uy, uy Ah Hay giros De todo Vale No vale Sí, vale Sí, vale Ya está, hay que correr Ya Corre Ya está Corre, 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 corre Corre, corre No, no Ay, Dios Corre No sé dónde Ah, ya te vi Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy Voy, voy, voy Comida Comida, comida Cerca Hay, hay aldea cerca, eh Veo calabaces Una ravine Y una bruja Ven tu mamá Che, ¿dónde estás? No tengo cómo subir What the hell Y una sube Se te fue el audio, eh O algo así ¿Dónde estás? Ahí estás Ok Andale Uh-huh ¿La hago? ¿La hice? ¿La hice? La hice Soy Dios Soy Dios, mano Soy Dios Respetame, soy Dios Ojalá, caramba Ok Montón de hierro Pero por aquí hay una aldea Y es lo que me interesa Bye Je ¿Cuál aquí? Te siete ¿Puedo ir ahi? ¡Van a jugar no! ¿Por qué? Gracias. Gracias. ¿Tienes comida? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Sí, come. Come, 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 come. Buena, y gracias. No me la tiré. Tengo comida. Sí, pero no la tiré así, wey. A ver. Es que soy Dios. Ah. Ok. Acá querés ver una, una, unas tres explosiones. Oh, oh, cuidado. Una explosión. Cuidado. Anderle. Ajo, experiencia gratis. Pfff. Pfff. Anderle. Esta buena. Quema, quema. Pelé, pelé. Ah, sí. Quiero. A ver, sí. A ver, sí. Mira cómo pasó. No. Uh, fuck. A ver, va a cocinar todo mi, todo mi sher. Todo su sherro. Me escribiste. No, yo no te escribo. Acá llegaron mis ojos por ti. De manera es que se ve la gorra. Ay, no. Algo. Algo. Se me rompió el pico. Se te rompió el pico. Se me rompió el pico. Se me rompió el pico. Pigue. Che. ¿Por qué lo pusiste ahí? Diferencialo. Ah. A ver, eh. Esto era tuyo. Y... Carbono. Si no me confundo. No. Eh, no tenés hierro. 3 de hierro. Bueno, mi pana. Es el más que va bueno. Agarramos más. ¿Qué cosa está aquí? Agarraste el lava. Si. ¿Y de dónde? Sí. Ah, bien. Eh, eh. Güey, güey, güey. Mira lo que está aquí. Güey, 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 güey. Ah, el peruano. Uy, espérate, espérate. ¿Qué? Ah. Sí, con sus precios más... ... 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 ¡Ay! Las tengo. Tienes las dos? Sí, sí, sí. Ah, buenas. Voy a tener animalitos ya. Los dos. O sea, vos te llevas una vaca Yo me llevo una Y así tenemos granja de vacas Sí, 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 sí ¿Qué? 25 de hierro Vamos a verla, pues Ahí está Ok, tengo un poco de hierro Ahora sí puedo subir, nice Subo por acá Uy, aquí fuiste esbolla, pensé que era un arqueo ¡Qué maravilloso! ¡Alto! ¡Hitcho, tpe! ¡Cabal! Tengo 30 de hierro Mira, será que este lugar puede ser la nueva casa ¿Cuál? Aquí ¿Pero cuál granja vas a decir? No, aquí puede ser la casa en este lugar Eh, no ¿Será que no? Sí, no A ver Está muy, muy, ¿qué? No, 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 no Uy Dios, está a dos No manches No, 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 no Ya morí Aquí hay otro lugar Aquí hay otro lugar Del lado Puso del lado No hay más Ok, no ¿Qué? ¿Qué? Bueno, sí Gracias A ver Oh, ahí está, ahí está, ahí está Tengo que Modo hierro Aquí tenemos esto Lo ponemos hasta acá Y ya Bueno Creo que hasta aquí estará bien Que se quede el episodio de hoy Espero que les haya gustado mucho Ya vieron de que nos quedamos Super mamados Juguando con los diamantes Bueno, espero que les haya gustado mucho este video Ya vieron de que, como les dije Pues Estamos, por así decirlo, checktados Gracias a el minero Pablo Y pues Nos vemos hasta el siguiente video Eh, eh, eh Eh, que me muero, que me muero, que me muero Toma agua Toma agua Bueno, entonces Nos vemos hasta la siguiente Bye, bye Chau 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 Chau